Ok, hola que tal amigos, hola que tal, bienvenidos al mundo de Nelson, hoy estamos con Eduardo, una vez más un saludo, buenas tardes amigos, buenas tardes Y aquí estamos en vivo y en directo y hemos recibido más de un millón de cartas, queremos agradecer a todos los patrocinantes que están con nosotros A Mercedes Benz, a Crown Plaza, a toda esa gente maravillosa que está haciendo posible y en realidad estas grandes sorpresas que pronto van a haber Solamente con nosotros los número uno, simplemente de aliados Cuéntanos Eduardo, ¿cuántas cartas hemos recibido? Un millón ciento veinte mil, hasta hoy Bueno y la pregunta que tenemos con esas cartas es, ¿cuál es la nacionalidad? Atención, la nacionalidad de el héroe, el justiciero Que estamos hablando de nada más y nada menos que de Batman Batman, un héroe querido por todos Un héroe de quien se dicen muchas cosas Muchos rumores acerca de su compañero Robin Y vamos a despejar esta duda de dónde es Batman A continuación, la revelación de este misterio ¿Cómo estás? Argentina ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Estás en vivo? Para mandar un saludo Dale Y no solo tenemos la nacionalidad de Batman como pueden ustedes percibir cognitivamente Sino que además también nos reveló por qué no votar en estas elecciones Hay que mandar un saludo directamente desde Time Squad New York City a todos los argentinos Desearles mucha fuerza y que nunca vayan a votar por la dupla Fernández Fernández Pero dice Batman desde Time Squad Cualquiera menos FF Bueno ya lo escucharon señores, ese era Batman y aquí tenemos a Eduardo ¿Pudiste corroborar de dónde es Batman? Tu paisano me dices que nació en Mendoza No, no, yo nació en París Batman nació en Mendoza, ¿verdad? Ah, Mendoza Sí Sí, nació en Mendoza Mira, iba contigo a la escuela De chiquito le decíamos el Murciélago, no sé por qué Bueno, continuamos estos y más misterios serán revelados aquí en el mundo de Nelson